¡Ja, ja! Bienvenidos como siempre al Butaco de Don Tamario. Hoy vamos a ganar con una persona que ya estuvo acá, pero que hoy nos trae un gran ejemplo de vida, un ejemplo de historia, pero también un ejemplo de superación y de amor a Dios. Para que ustedes se den cuenta que dicen que, ay, que no, que Dios no existe, que no, que el coronavirus no existe, que no, que la corona no existe. Hoy nos vamos a contar que sí existe, pero lo vamos a ganar desde otro lado, es lo que siempre se ha ganado, que no, que el médico, que no, que el que murió, que el que no vivió, que hoy vamos a ganar desde el amor y de las incertidumbres que ya, por parte de la familia, por parte de los amigos, pero por parte de la persona que está allá, que le toca aguantarse casi un mes allá metido en estado de coma, en medio de tubos, en medio de cosas, pero que la gloria de Dios lo ayuda a salir adelante. Para luego, es una bonita historia para que usted se pegue y empiece a estar ahí conectado con nosotros. Vamos a saludar a un compatriotas amigo de nosotros desde la casa y de muchos años atrás, que se llama don Armando Gaitán. Hola don Armandito, ¿cómo le ha ido? Don Tamario, ¿cómo está? Acá con la familia, feliz de estar con ustedes, lo queremos mucho, don Tamario. Venimos del más allá, venimos con más amor y con más sentido de comunidad. Le voy a tratar en el Armandito, pero lo veo bien, con sentido y la cosa con la familia, la oveja. Pues don Tamario, con Dios todo se puede y con el amor de la familia y de los amigos, porque estoy sorprendido cuando me levanté, porque esto es algo demasiado fuerte, demasiado fuerte, sobre todo esos 12 días que soñé, fueron como dos meses, tres meses, demasiado duros, demasiado duros, y me levanto y, aunque me castigaron los primeros días, no me dejaban ver celular, ¿no? Que porque me estresaba y todo el cuento. Pero cuando vi toda esa gente linda de todas las partes del mundo, y la gente de Ibagué, yo lo voy a hacer muy sincero. Yo a Ibagué no quiero, pero estaba como sentido un poco. Pero cuando vi eso, renació el amor en Ibagué, y en Ibagué se pueden hacer cosas muy lindas, y muy importantes. Cuando la gente se une, pienso que no hay nadie que pueda con la gente durar, o sea, para cosas positivas y cosas buenas. De verdad, aprecio mucho de las personas, soy muy agradecido, y estoy muy feliz. Y pues estoy con mi familia, véanlos. Tengo acá a mi esposa. Bueno, presente, presente ahí, porque yo veo mucha callada, yo veo mucha callada. ¿Dónde está mi esposa? Hola, ¿cómo estás, Otamalio? ¿Cómo vas? Bien, la cosa. La guambita es la hija. La guambita es la hija. Saluda, mi amor. Hola. Hola. Hola, mi hijo. Mi hija que adoro, y mi hijo que adoro. Eso es lo más importante. ¿Dónde está el hijo? Ahí está. Y está, a ver si yo adivino. El hijo, la niera, que sí era, y el niño, el nieto. Exactamente. Exactamente. Ay, ay, ay. Tengo un amigo que es como un amigo y alguien que trabaja conmigo, como mi mano derecha, que es Fernando, que también se conoce, que entraron en shock todas las personas, que esto es muy difícil, de verdad, sentir el dolor de ellos es demasiado fuerte. Yo quiero, pues, que ellos den como un testimonio de cómo se siente en esos momentos y la situación tan difícil, porque yo creo, doctor Mario, que me los maduró 10 años, este problema me los maduró, y vieron que yo no era de acero, que yo, porque me ven siempre como fuerte, vigoroso, que siempre estoy ahí encima de todo, dijeron, oye, este hombre no es de acero, este hombre nos puede morir. Ellos nunca pensaron eso, y fue una gran, algo muy fuerte para ellos. Pero hay que decir una cosa, doctor Armandito, porque vamos a jugar ahorita y que a pasarnos días poquitos ahí donde usted está, porque es donde más se escucha. Pero para luego, doctor Armandito, a usted por la gloria de Dios, que hay que decirlo, al que no le guste, pues, ahí es respetable la cosa, pero si no fuera por Dios, a usted no estaría echando el cuento. No, y es que pasaron muchas cosas con Dios allá también, esos 12 días que para mí fueron tres meses, cosas con Dios. Entonces, para que la gente tenga claro que Dios sí existe, y Dios nos da todo, nos da todo. Venga, le digo, entonces, Armandito, empecemos por ahí. A usted que oiga lo con a yo, el 7 de julio, más o menos, yo me recuerdo. Hablamos ese día. Señor. Habló conmigo el 7 de julio, pero yo me levanté y no me acuerdo. Yo me acuerdo que di una entrevista, pero no sé qué día ni nada. Yo la entrevista la vi, la vi fue después y me pareció muy linda. Yo no me acordaba de nada, de nada lo que había. Pero su familia sí la había visto. Ellos sí alcanzaban la vela, ¿cierto? Claro, y la gente es que se sorprendió porque salió en la noche, y al otro día salió en la noticia que yo ya estaba en un coma, que era un coma que faltaba cuando me despertaba. Entonces, eso sorprendió por la situación del coronavirus, que la gente no creía en Ibagué. Creo que Dios tiene sus tiempos para todo, y toda esta noticia sirvió mucho. Y realmente se vio muy profesional y nos ayudó hasta la enfermera a hablar mucho de esta situación. O sea, recuerda, doctor, que ganamos hasta ahí unos medicamentos que dice el dios y de cloro, y un poconón de pendejadas, que es que eso es locura y que eso... Y todo el mundo anda comprando esa vaina como locos acá en Ibagué y en todos los países. Y eso, ella nos contó también, por ejemplo, cuando ella se quita la ropa esa y la echan una caneca, que la gente dice, ay, no, es que eso qué peligro. Porque después de eso, acá entrevistamos a un médico en el espinal que lo sacaron corriendo y es que por qué iba a contagiar a todo el barrio de todo. Es que hay mucha ignorancia y mucha desinformación. Yo estoy muy agradecido con el personal médico, con las enfermeras, con todo el sistema, con toda la gente de salud, porque vean, tamalios, ellos les tocan muy duro y esa gente hace esto más que por dinero, porque si fuera por dinero yo creo que ganarían más en otra cosa. Lo hacen por amor, por humanidad. Es algo muy lindo, yo quedé muy agradecido con todo ese personal de salud, y de verdad lo llevo en el corazón y uno no valoraba eso. Pero a uno le tienen que pasar las cosas para valorar. Bueno, empecemos a ver la cosa. Yo me recuerdo que a usted dijo, yo tengo ahí una cosita, pero ya estoy bien, me estampo, tenía una manguera acá en la nariz. Oxígeno. Exactamente. Y entonces yo dije, no, pues la cosa va buena. Cuando al otro día salió el tema, y yo dije, uy, esto amanece a hablar, mucha mierda. Yo pensé que también estaban diciendo cosas que por exagerarla, yo decía, hablaban mucha mierda, eso es verdad. Cuando la cosa empezó a sonar, y un amigo de usted y de a yo y de la autora, ¿cómo es que se llama su esposa? Alejandra Sanz. Alejandra. Y Alejandra, el doctor Don Oscar González, el gordito. Y el gordito dijo, no, mire, sí, a yo me escribió la autora Alejandra, y cuando escuchamos la voz de Alejandra, pues ella muy angustiada y la cosa, yo dije, mierda, la cosa es en serio. Ahí a usted, la guía les cambió para la familia y les cambió para los amigos y para todo el mundo, porque no era lo mismo que a usted tuviera ahí una mangarita con oxígeno a que ella estuviera en estado de coma, en una UCI y en tu agua. Eso lo pueden decir más ellos que yo, don Tamayo. En ese momento, y ya vamos a ganar por eso, con ellos ya vamos a ganar, porque apenas doña Alejandra se hacía así, se limpia los ositos. Y otra, pero, ¿cómo vive usted esos 12 días? Porque mucha gente dice, ah, pero pues, ¿para qué le va a preguntar si él estaba en coma y no se dio cuenta? No, señor. Una cosa es lo que vive la gente allá y otra cosa es el que vive el paciente con estado de coma, ¿cierto? Oye, eso es una locura. Eso es una locura, eso es una película. Yo ahora lo digo con entusiasmo. Pero eso es otra batalla, una batalla muy fuerte. Eso solo me mandaron a batallar y a batallar y con muchas pruebas, pero que ante todo tenía que tener la fe intacta. ¿Qué pasa en ese momento, Busté? Cuéntenos un poco esa historia. ¿Hace 12 días cómo los transcurrió Busté? Pues yo le cuento parte de la situación. Yo solo sé que me levanté. Estaba como una nevera ahí donde fueron los muertos, ahí en que la gente ya está como, ya está muerta. No me veía la cara, no me veía la cara, me veía solo el cuerpo. Y veía a todos mis familiares llorando. Que todos los familiares viajaron a Ecuador y los veía llorando. Que Armandito, ahí sí, pues como siempre Armandito lindo, no, que mi familia me quiere mucho. Pero que Armandito y Armandito y todos llorando. De un momento a otro aparecieron como firminas hacia el frente. Estas aparecieron como firminas, como clase de firminas. Y Dios me dijo que estaba ahí, que él no me iba a llevar, que él me iba a dar otra oportunidad, que me iba a dar todo lo que yo quisiera. Armando le va a dar todo lo que quiera. Armando, confía en mí. Armando, lo único que no quiero, no voy a decir ahora lo que dijo. Lo único que le pido es que no haga esto, sino pierde todo. Se me pareció raro. Y después Dios me dijo, solo le pido, nunca dude en mí. Nunca dude en mí. Yo siempre voy a estar a su lado. Y me mandó esta historia. Me mandó esta historia. Y eso era un cuento como en la vida real. Esos 12 días empezaron ahí como cuestión de la vida real. Pero fue una historia donde apareció una ciudad de la costa. Yo a esta vez haciendo negocios. Tuve muchos problemas. Apareció como que muchos problemas, inconvenientes, problemas con la familia, con los mejores amigos. Eso se me habló una película, no de 12 días, don Tamario. De tres meses. Tres meses en mí pasaron en esos 12 días. Pero cosas muy fuertes. Muy fuertes que después tendremos que hablar. Que son cosas de otro mundo, de otro nivel. Pero que uno a veces desiste, quiere desistir de la vida. Por eso yo digo que la gente que los mandan allá, tienen que ser muy fuertes. Porque a veces hay momentos que yo me quería ir. Que yo ya quería decir, no, yo me quiero morir. Ya, ya. Me toca muy duro con la misma familia de uno. Con los mejores amigos. Con cosas de la vida que le pasan a uno. Muchas pruebas. Yo era luchando y luchando, pero yo me acordaba lo de Dios. Nunca dude. Entre esas pruebas, aparecía como cuando ya estaba yo que la botaba. Aparecía como un rintón suave. Y aparecía mensajes de Dios. Mostrándome que tenía que seguir adelante. Y yo seguía adelante en esa lucha. Pero eran momentos demasiado fuertes. Le cuento que esto es tan real. Que cuando ya me levantaron. Y me dijeron, váse para piso. Usted ya está negativo. Ya hicimos dos pruebas y aparece negativo. Yo llegué allá. Me dejaron un día y medio solo. Como desubicado en la vida. No podía caminar de un tamaño. Pierde uno la movilidad. No podía caminar. Y yo estaba bravo con Alejandra, con mi hijo. Con la mayoría de personas. Porque allá peleé con todo el mundo. Imágenes de pruebas que son muy fuertes. Y lo ponen, no sé. Y hasta cuando, al día y medio, dejaron entrar a Alejandra. Alejandra, hola, mi amor. Y yo, hola. Todo serio. Imagínese porque estaba en mi realidad. Me lo imagino, que es la hora de llegar, vea. Yo hace dos días descorté y a usted llegando hasta ahora. Claro. Me lo imagino a usted allá en el gimnasio. Y yo acá solo, vea. ¿Sí te lo decía? Así fue. No, estaba muy tocado con todo el mundo. El tamaño, es que son pruebas muy duras. Lo peor que la gente que usted más quiere, lo pone como en pruebas de amor. Y donde realmente yo salí. Bueno, entonces yo salí. Yo aquí hubo todo serio. Y que ya viene eso. Y yo, ah, bueno, que venga. Pero todo como bravo. Y ellos todos lindos, el tamaño. Abrazándome, toda nerviosa. Y ya no sabía qué decirlo. Porque el médico le dijo, no, este, hay gente que no se acuerda de nada. Como hay gente que aparece con cosas como yo, ¿no? Entonces, que aparece y nunca sabe lo que van a aparecer. Y le póngale cuidado, doctor, para ir resumiendo la cosa e ir acostando. Muchos le van a decir, ese hueón salió loco. Todo eso que le dieron, todo lo que le dieron lo enloqueció. Eso nos pasa a los que creemos en Dios. Y los que de alguna manera hemos podido llegar a recibir ese, 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 ese carisma que le da uno a Dios para poderle entender y decir. Algunos estarán diciendo, ay, ¿cómo habla Dios? Cuente, ¿cuál es la voz de Dios? Es grueso. Es de caíta. ¿Cómo es la voz de Dios? Empieza uno a preguntar. Bueno, nada. Pero a veces uno no interpreta la voz, sino uno siente el mensaje que llama. Yo sí quiero preguntarle, ese momento que a usted y a usted fueron de 12 días, 3 meses, ¿fue una vivencia permanente todo el tiempo viendo todas las situaciones? Sí, hagamos de cuenta que fueron 3 meses de nuestra vida, 3 meses de atrás de lo que ha pasado realmente. O sea, tengo todo muy descrito. Hasta me iban a matar. Me pegaron un tiro, don Tamar. Imagínate que yo nunca me he metido en problemas así, tan graves, me pegaron un tiro. Me estaban secuestrando para secuestrar a otra gente. Me lo he hecho. Esto fue una película. Usted vio temas, no que haya habido en su vida, sino que le fueron apareciendo situaciones, en muchas circunstancias, de angustia. De mucha angustia. Mucha angustia, hubo mucha traición. Hubo muchas cosas muy terribles. Como, por ejemplo, las que usted diga puedo contar para no, sí, porque de pronto tendrá reservas en algunas cosas. Pero sí es bueno conocer eso. ¿Qué fue lo que usted realmente vio? ¿Qué vivió? ¿Cómo sintió eso, por ejemplo? Porque es que yo estoy pensando una cosa, pero quiero que primero le lo cuente. Porque a veces, muchas veces, Dios lo pone a vivir lo que en su momento vivió. Pero en la época de uno, la traición, la angustia, cuando le pide el Dios el cáliz que le calme esa angustia, ese dolor, y que le evite el dolor. Pero si es la voluntad, hay que hacerlo. Eso lo vive uno hoy en día, en nuestra época. Realmente, ¿qué fue lo que usted vivió? ¿Qué procesos vivió usted allá? Cuente a ver. Viví momentos totalmente opuestos, como que mi esposa había una traición, que me había abandonado totalmente, que ella se había apoderado de las cosas, que mi hijo también me había abandonado, que no le importaban las cosas y que él hacía su voluntad. Que los amigos míos, que son empresarios muy fuertes, se reunieron y que me dieron la espalda, hablaron de mí, me dieron la espalda, viví un secuestro, que me hicieron que, porque yo ando con gente, pues, importante, querían secuestrarlos a ellos, y me dieron un camino a mí para secuestrarlos a ellos, y hubo unas cosas cuando yo estaba secuestrado, como amarrado, y me tocó llamar a, tuve mis mañas para llamar al Gauri, que el Gauri llegó, y esa gente me pegó un tiro, y momentos de angustia, muchos momentos de angustia, muchos. O sea, esto es como una película tan bien montada, tan bien escrita, que tengo los nombres, tengo todo tan real, y por eso me dolía tanto, porque era gente que más quería, que eso de sentir un secuestro, de estar amarrado, lo viví que nunca lo he vivido, lo viví, la traición de las personas con las que trabajaba, y quiero tanto, porque yo la verdad, quiero mucho, yo trabajo, pero tengo mucha estima con las personas. Oye, pero usted está contando cosas ahí, que a uno, que pone a uno a pensar, porque usted dice que nunca ha vivido eso, pero, ¿será que lo están también colocando a prueba, en su momento, por la fe? Sí. ¿Qué tanto le cree uno a la gente, al Dios, por ejemplo? No, eso son pruebas de fe, como me dijo él, nunca dude de mí, cuando me mandó esa película, nunca dude de mí, y yo creo, yo pienso que, también en esa, en esa parte, hubo perdón mío, perdón, pero estaba hablado un poquito, cuando me levanté, ¿no? Que uno tiene que vivir con el perdón, sin resentimiento, don Tamaño, yo creo que, que eso es una, eso es muy importante, para poder vivir mejor, y vivir feliz, porque los que los únicos que sufren, son las mismas personas, que tienen los resentimientos, y, y confíe en Dios, en Dios, como me dijo, nunca dude, y nunca, pues me pasó nada, y al final, todo terminó, pues, en algo feliz, que usted está viendo, viéndome acá en carne propia, que es algo muy difícil. Usted me está diciendo eso, y a yo, y me llegó la palabra, yo todos los días, les envío, a la gente que quiera, me escriben en WhatsApp, y yo les envío, todos los días, les envío el Evangelio, y dos padres, que nos hacen reflexiones, a este suscrito, yo se las envío a la gente, y una de las, de los, de los mensajes, de hoy, decía, Santiago 4, 8, acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes, pescadores, limpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifíquese en su corazón. Yo no sé cómo es la cosa, y cómo funciona con Dios, pero hoy, precisamente, que estamos grabando, y que estamos ganando eso, llega una palabra, que creo que sintetiza, lo que Auguste está diciendo, Auguste, de alguna manera, eso le permitió, limpiar su corazón, limpiar su alma, y aprender a entender, por ejemplo, cosas como que, hay que confiar en Dios, que hay que perdonar, pero que también, hay que saber, entregar las cosas, y hacerlas de cara a Dios, y no de cara a otra persona, o al que tiene la plata, o al empresario, sino siempre, de cara a Dios, es lo que yo entiendo, y más con lo que me llega hoy. Mira, todo pasa por algo, así como la entrevista, que tuvimos los dos, que salió un día, antes de que, apareciera mi coma, apareciera por todos los medios, que yo estaba en coma, eso fue lo, eso, todo lo ponen, en su sitio, y eso le ayudó mucho, a la gente de Ibagué, usted no, vea, yo he recibido, muchos mensajes, muchos, y Armando, yo lo vi, me puse en su lugar, yo era desjuiciado, salía, yo no creía, y mucha gente, se puso en mi cuerpo, y en el sufrimiento, de mi familia, dijo, no, no, yo tengo una hija, yo tengo un hijo, yo tengo una esposa, tengo unos padres, yo no puedo poner, ni quiero estar yo, ni quiero que ellos sufran eso, eso es lo que yo entiendo, ayer yo vi un video, don Tamalio, que me gusta que usted esté en la jugada, como siempre está, de unos muchachos, y de alguien que reparten comida, ¿cómo es eso? Si ellos reparten la comida a la gente, y aparte eso no se están cuidando, ¿qué pasa? ¿dónde está la conciencia ciudadana? ¿dónde está? Porque es que aquí estamos, no es para que conozcan a Armando Gaitán, sino que cada uno se ponga en su cuerpo, en mi cuerpo, perdón, y digan, uy, no, yo no quiero estar ni entubado, ni quiero estar en un coma, ni quiero morirme, porque yo la saqué muy difícil, pero no fue la peor, porque la peor es morirse. Un momentico, yo le interrumpo ahí. A usted está hablando, por ejemplo, de los muchachos de Rappi, que en las noticias de don Tamalio.com mostramos, ¿cómo se encuelan en una cancha que está cerrada, que es de municipio, y se montan y salven la reja esa para ponerse a jugar fútbol allá, sin respetar la norma ni la media ni nada? ¿Le tocó ir a la secretaria de salud, la doctora Joan Ananda Comega, o no y todo allá? Bueno, eso es lo que ocurriría ahí. Doctor, pareciera que las autoridades tienen que volverse los papás de la gente irresponsable que no respeta las normas, y que a pesar de testimonios como el suyo, siguen creyendo que esto es un juego. Mire, yo creo que Dios pone sus cosas y mi mensaje llegó, llegó, y eso que, yo creo que porque me conocen la gente, y yo he caminado mucho y la gente dijo, y le llegó a mucha gente, pero hay otra gente que no me conoce o no vio de pronto la noticia o hay gente muy inconsciente y se va a un partido de fútbol donde hay gente que tiene a sus papás adultos, yo creo que hay jóvenes de esos que tienen más hijos, tienen hijos, y yo pienso que este problema, como le dije, la doctora, no es de los gobernantes, es de las mismas personas que no tienen conciencia. Me parece muy bien por la secretaria de salud que usted dice, yo veo un buen trabajo, yo veo un trabajo y yo como he dicho a los gobernantes hay que construir sobre lo construido, hay que apoyarlas, hay que darles la oportunidad, no solo criticar, porque yo veo que he visto un buen trabajo en Ibagué, yo lo he visto, imagínese que van de otros lados a Ibagué, ¿por qué, don Tamar? Porque hay un buen trabajo, hay que querer a Ibagué. Entonces, así como gente como usted, porque usted no lo hace no solo por ganarse algo, sino porque a usted le gusta el trabajo con la comunidad, debemos ser más humanos, ser más unidos, tener más conciencia y si vemos a alguien trabajando o sin tapabocos algo, hey, por favor, ustedes porque están jugando ahí, perdón, porque están jugando, se me dan de acá, no tiene que ir la secretaria de salud, la misma comunidad tiene que llamar la atención sobre las otras personas. La verdad es que la comunidad hace lo que a veces uno hace, se hace el hueón porque si no le echan la madre o le, venga me quita, venga me pone el tapabocas y pues yo no sé, porque a yo ya me ha pasado, yo voy por la calle, oye Otor, ese tapabocas es para la boca, no para las paperas, porque se las ponen acá abajo y terminan echando la madre, pero bueno, eso ya lo tenemos claro. Venga Otor, es que yo sí tengo una inquietud así como, uno cuando está así en la UCI, que uno no escucha algo que le dicen los médicos o usted no escucha nada de eso. Vea, lo único que vi una parte bonita en esta historia es que a Alejandra le pidieron que grabara unos videos, perdón, unos audios, unos audios donde hablar a ella y hablar a la niña y en una parte de esa historia de las que me dio fortaleza, hablaba a la niña y me decía lo que ella me dice, papi, tú eres un superhéroe, eres mi campeón, eres un campeón, eres un superhéroe todos esos audios ahí sí me salieron en una parte de la historia, pues yo no me acuerdo de nada, solo sí me acuerdo de los audios que me mandaron, que me dieron fortaleza. Aquí me dicen que si tiene más luz allá en la sala para iluminarles, para que se alcancen a ver mejor. Así que si tenemos una lámpara. Eso, ya ahí mientras tanto mientras que la prenden, yo quiero preguntarle porque yo veo a Alejandra así como inquieta y como que se siente orgullosa de escucharlo. Alejandra, usted, cuando a usted le dicen no puede volverlo a ver, tiene que esperar a que vayan saliendo las cosas, a que un médico cada 24 horas o cada 12 horas le diga algo, una razón. a partir de ese momento a usted, ¿cómo asume esa situación? Porque no es así, la cosa no es fácil. El médico me llama antes de que pase todo esto después de que yo la entrevista contigo y yo no me acudí a comunicar con él y me entra una llamada a mi celular del celular de él y decía amor y yo hola amor cuando me dice hola, buenas noches, soy el doctor delgado, soy el encargado de su esposo, su esposo tuvo unas complicaciones, tuvo las agresiones en los pulmones y se está tosiendo con sangre, tenemos que hacerle un drenaje, llevarlo a la UCI y posiblemente tengamos que entubar y dejarlo en coma enducido. O sea, tú esperas hablar con tu esposo y te entras a llamadas y quedas en shock, o sea, yo quedé como neutro, o sea, ¿cómo es todo esto? ¿qué está pasando? ¿por qué no me lo pasan? ¿quiero hablar con él? Me lo pasan y me dice él amor, entre medios de todos, quiero que estés tranquila, quiero que seas feliz con la niña, uy, o sea, fue como ese mensaje de despedida y se lo llevan corriendo, me cuelgan y me dicen, de ahora en adelante nos comunicaremos con usted en caso de emergencia y le damos la posibilidad a usted de que se comunique una vez al día con el doctor para que le dé el seguimiento del caso de su esposo, o sea, como el veredicto decía, una vez al día de cinco de la tarde a siete de la noche puede llamar al doctor. Entonces, era esa incertidumbre de que uno se levanta, uno no duerme, estar pensando en todo, él allá solo, todo lo que están haciendo y como que esa cohibición de tú no tener comunicación, o sea, para saber más durante el día. entonces, como que uno se levantaba y también estaba rogando de que en la clínica no te fueran a llamar porque eso de que te dicen que te van a llamar y te van a, solamente cuando pase algo en urgencia, o sea, son cosas malas. Entonces, uno rogando todo el día, no me llamen, por favor, como no me llamen, esa es la larga vez que sonaba, era como un castigo, o sea, es horrible que te entró en la llamada porque tú que no hacías en la clínica, cosas así. Hay uno no sabe si espera la llamada para decir, ¿sabes de él? O que le llegue una mala noticia como muchas veces a uno ya está, ya está uno predestinado a que, o por lo menos ahí psicológicamente, programado para que digan si lo llaman es porque ya o se murió o se agravó, la cosa está difícil. Más o menos así es la vaina. Y es una incertidumbre, es horrible. Entonces, uno no quería que nadie llamara, o sea, que ese teléfono no sonara todo el día, era como, una paz en medio de todo. Entonces, cuando yo llamaba al médico yo ya estaba tranquila durante el día porque decía, no ha pasado nada mal. O sea, era como eso, uno manejarlo. Entonces, sí. ¿Y usted cómo, cómo enfrenta la cosa en la casa? Porque ahí está el hijo Armando, la nuera, los amigos, la guámita, la niña Busté, el nieto. Eso ahí, uno empieza, uno a, o sea, yo, usted termina siendo la intermediaria de todos ahí. como decía, en la cabeza de familia, la verdad, fui débil, fui débil, no fui tan fuerte. Porque, o sea, tanto él como yo, Felipe como yo, somos como normalmente fuertes, pero eso nos destruyó, nos destruyó, o sea, yo tenía el corazón hecho pedazos, yo no soy muy religiosa, soy como, como sí creo en Dios, pero no era tan entregada. Desde todo eso, o sea, me arrodillaban, llorando, todos los días con su cadena, porque él me entregó su cadena de la Virgen, y era como sentirlo a él con esa cadena, pidiéndole a la Virgen, pidiéndole a Dios, que por favor, esa pesadilla se acabara, porque, o sea, muy duro, muy duro, o sea, pasar por esto por primera vez en la vida, la persona que tú amas, no puede estar con ellos, mi hija me decía, mami, tranquila, sé fuerte, mami, vas a estar bien, o sea, ella tuvo que estar... Ella era la que le daba los ánimos. Sí, imagínate, yo solo era el apoyo de ella, ella era consciente de mí, me consentía, y Fernando, Fernando estuvo, o sea, muy, nos cuidó demasiado, siempre estuvo ahí pendiente, qué le falta, qué necesita, porque aparte yo también estaba con el virus, y era ese miedo de que la niña estuviera contagiada, entonces esos días fue incertidumbre, ¿no? Ellos se contagiaron también. Ellos también terminaron con COVID, porque a usted ya le hicieron la prueba, salió negativa, y la cosa como que calma un poco la vaina. Lo tuve que hacer con la niña, y gracias a Dios, cuando salió que la niña estaba negativa, o sea, fue una paz en medio de todo, porque uno estaba, ella estornudaba, y ella con la psicosis, no, mi amor, estás bien, no le toca que no tenga fiebre, o sea, uno se preocupa, y es horrible, o sea, es horrible sentir eso, que a la niña le pueda pasar algo, todo, o sea. Pero finalmente los muchachos sí tienen coronavirus. Sí, todos estuvimos, menos Fernando, Fernando fue el único que no se contagió. Y es hiper. Bien, Fernando, bien. Eso finalmente, es hipertenso. Él es hipertenso, sufre también de corazón, y eso. Pero estuvo al lado de los otros, y nunca le pasó nada. No sé si es el responsable de lo que pasó, pero nunca le pasó nada, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí. Eso que dice ahí ustedes es cierto, a veces, uno es de que haga las cosas de corazón, y esté con Dios, nada le va a pasar. Yo lo pregunto. Me lo pregunto. Me lo pregunto. Por completo me entregué, o sea, se los juro que ahora, yo le digo, ahí como el día más tranquilo, o sea, lo más tranquilo de mi día, es en las noches, cuando oro con mi familia, ya siento la paz, le doy gracias, porque, o sea, estoy tan agradecida contigo, es con toda la gente que oró por él, por nosotros, porque también oraron por nosotros, fue mucha la gente que se unió, y nos apoyó espiritualmente, entonces, súper agradecidos. Alejandra, a usted no se le va a olvidar esto que le va a decir, y para la gente que nos está viendo, familia que ora unida, mantiene unida, si a usted lleva a Dios a la casa, Dios no se va de la casa, a veces dicen, pero es que Dios no está, pues si a usted no le golpea, o no le abre la puerta, pues él no entra, recuerde el libro albedrío, usted verá cuando lo busca, lo que pasa es que a veces lo buscamos, cuando estamos en la mala, cuando estamos en la buena, no aparece. Lo importante, digamos, no es olvidarse ya de él, él ya está aquí con nosotros, y así va a ser ya, por siempre. Qué bonito escucharle eso. Sí. Cuando usted se siente solita, dice, bueno, aquí Armando era el que mandaba, mangoneaba, ponía las cosas, ahora me toca yo, pero yo tengo la enfermedad también, yo tengo que velar por la guambita, por el guambito, por... ¿Cómo viva usted ese cambio? Porque no es así, la incertidumbre, recibir la llamada, la responsabilidad de la casa, la responsabilidad de los muchachos, ¿cómo fue ese momento? No, pues, como te digo, gracias a Dios, Fernando estuvo muy pendiente de nosotras, porque yo estaba de él, estaba en una depresión, tenaz, yo duré una semana entera, llorando, lloraba, desde que me levantaba, todo el día, alguien me hablaba, lloraba, con mi familia, era como que pasaba más comunicándome, ellos me trataban de tener con tranquilidad, todo esto, yo me comunicaba con la familia de él, y todos, en medio de esto, nosotros, nos unimos muchísimo, nos unimos muchísimo, y nos apoyamos entre nosotros mucho, entonces, como que nos brindamos ese apoyo, y entre todos, salimos de esto, ¿me entiendes? Con trabajo en equipo, en familia, y mucha gente, que quiere, que quiera a mi esposo, muchos amigos, nos brindaban también su apoyo, entonces, Alejita, mira, te mandamos estos chocolates, estos jugueticos para la nena, para que la nena esté bien, no se ponga aburrida, Fernando, mira, jefa, está la almuercita, tal cosa, o sea, siempre, tuvimos esa mano ahí, nunca estuvimos solos, y Armando, que tiene una cantidad de chicharrones, en su trabajo, y en todo esto, me iba, o sea, como que salía cada día, algo nuevo de trabajo, y yo, Dios mío, este hombre, cuando son vida estresada, o sea, ¿por qué se la pasa a veces estresada? Yo decía, o sea, yo en un día, ya estaba que decía, no más, por favor, no más, o sea, le toca muy duro con su trabajo, y todo, pero, pues la gente estaba llena, como de comprensión, y fue todo más manejable, y tuvimos mucho apoyo. Doctora, Doña Aleja, y en ese momento, cuando usted, lealmente se obliga, doble la rodilla, y le, ¿cuándo usted entiende, que es por ahí la cosa? No, o sea, lo sientes como de corazón, como que, como que se abre, y sientes como esa paz interior, o sea, lo sientes, y sabes que ahí es, entonces, hice mis novenas, todos los días, como te digo, sigo hablando con mi familia, porque, aparte, yo también era un poco más fría con mis papás, porque ellos viven allá, en Mariquita Tolima, y yo hablaba cada dos días con ellos por teléfono, no todos los días, y con eso también muní más a ellos, y están contentos, y porque, o sea, aparte de que muní a ellos, abrí mi corazón espiritualmente, entonces, ese fue el camino, eso es lo que me daba paz, tranquilidad, y confiaba, de que Dios y la Virgen me iban a regresar. Venga, Alejita, ¿y cómo es eso que a usted, y ahí medio, y no iba por allá a visitarlo, ni nada? Eso sí, usted va a hablar, porque ellos viven bien lejos, ¿no? O sea, imagínate, Mariquita, más lejos que Ibagué, y todo. Sí, claro, pero venga, yo le pregunto, es cómo así que él va a despierta día y medio, usted después de día y medio, es que aparezca. Ya, me llama, me dijo, o sea, yo estaba hablando justo con la aseguradora, y me entra esa llamada del doctor, y esa llamada que tú no quieres contestar, esa llamada que te da pánico, o sea, uy, o sea, si yo no hubiera estado sentada, a mí se me cae el celular, yo no sé si contestaba, comiense a llorar, temblado, fue el peor susto, o sea, ya dos veces que tu esposo cuando no encontrábamos clínica, después tu esposo cuando le pasa lo de los pulmones, y llega hasta el llamado, entonces uno dice, no, ya, por favor, no más, no más, no más, no más malas noticias, no más tragedias, no más, y ya cuando como que el doctor iba a colgar contexto, yo, doctor, por favor, por favor, no me va a decir nada más, yo se lo suplico, que no aguanto, le dije así, me dijo, no, no la quería asustar, por favor, es una muy buena noticia, no me puede aguantar, a su esposo ya lo estamos despertando, ya le tuvimos que quitar la intubación, entonces ya le hicimos la prueba, vamos a esperar los resultados para ver si ya lo podemos pasar a piso, porque ya sale de la zona de COVID, o sea, es como, tú sigues llorando, pero de alegría, entonces yo lloraba, doctor, gracias, sí, es que no me va a decir nada más, el cruce de sentimientos es así, ¿no? Es horrible, es horrible, porque en serio, o sea, uno, yo no quería contestar, o sea, tenía miedo, tenía miedo, por favor, entonces cuando me dice esa buena noticia, yo lloraba de felicidad, le daba las gracias a él, le daba las gracias a Dios, llamé a la familia, llamé a mi familia, llamé al hijo, o sea, todo, 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 como que esa explosión de alegría, y uno todo llorando de felicidad, entonces me dice, lo vamos a pasar a piso, todo, pero toca esperar a estabilizarlo, porque puede entrar en shock, tenemos que estabilizarlo, controlarlo, y ahí ya puede usted ir a verlo, entonces fue por eso que me demoré ahí en medio, y fue tal cual como usted dijo cuando llegué, o sea, lleva así, temblando, con el corazón que se me salía, uno no sabe cómo reaccionar, los médicos te preparan, o sea, después te coma, la memoria queda confundida, puede que te reconozca, puede que no, y yo así, yo rogando, por favor, que no se olvide de mí, y es que se olvide de las sets, pero de mí no, entonces, llego, claro, abro la puerta, ya me he como preparado, y llego, y él me mira con esa cara, de que me quería matar, y a mí casi me desmayo entrando, primero que todo, y él estaba vacunado, y me dice, ¿por qué llega hasta ahora? ¿por qué no ha venido antes? y me miraba así reclamándome, y yo me abro, así llorando, temblando, me arrodillo, le cojo la mano, le doy gracias, mi amor, por favor, ya te voy a explicar, y él no, le da de bravismo, entonces me senté, le hablé bien, le expliqué todo, y como que se calmó, ya entró en confianza conmigo, pero ahí bueno, ya salió con todas las películas que te estaba contando a ti, entonces yo entre todo, me tocó manejar, me tocó manejar eso, fueron tres días de proceso, mientras como que, se le salía esa sedación, porque quedaba el cuerpo totalmente intoxicado, entonces me tocaba como, llevarle la corriente, y no podía contradecirlo, porque para él, eso fue una realidad, entonces no puede hacer un choque de eso. Otra, en esa parte, en ese momento, cuando usted le da en eso, usted se acordó de Dios, usted llamó a todo el mundo. Claro, si lo primero que le hice, pues te digo, fue darle gracias a Dios y a la Virgen, y cuando me la arrodillé a él, que lo vi, que le cogí la mano, lo besaba a la mano, y gracias otra vez a Dios, o sea, yo todas las mañanas, todas las noches, todo el tiempo le di gracias a Dios y a la Virgen, cómo me lo regresaron, y está aquí, y en cuatro días, ya estaba con esa memoria casi perfecta, como en su subcarácter, o sea, yo me fui de la clínica un día, porque estaba agotada, estaba agotada, y me vine a la casa, a bañarme, a descansar y eso, y se quedó con Fernando, y apenas yo me fui a la clínica, le llevaba la tablet y todo esto, y veo el video que hace en Facebook, y yo, ya subí un video, todos me llaman, ah, que ya vimos a Fernando, que está ahí, y digo, yo me fui, y se volvió otra vez ya a Facebook, para tu leer, y todo, y digo, ya, se puso las gafas, y todas las cosas, o sea, como que me dio alegría, porque dije, mi esposo está volviendo, o sea, hace parte de su personalidad, y está volviendo a ser él, y después el carácter, y tuvimos problemas con la aseguradora, todo eso, y ya lo veía, yo había confrontado, y decía, ya volvió mi esposo, este es mi esposo. ¡Ey! Vamos a ganar ya para finalizar, y le agradecemos a Alejandra, porque usted está dando testimonio, de lo que es el amor de Dios, de lo que es la intercesión de la Virgen, porque muchos dicen, ay, la Virgen no hace milagros, no, ella no hace milagros, ella intercede con el Hijo, tiene sus cadenas con la Virgencita, él es muy devoto de la Virgen y de Dios. Pero, venga, yo ganarlo rápidamente con el Hijo, antes de que se me vaya, para el de golas, que es que vamos a ganar con el Hijo, porque no hay cosas, y esto nos va a ayudar a hacer entender, que no hay cosas que la Virgen no pueda pedir, que el Hijo no conceda. ¿Cómo es que se llama el Hijo? Sebastián, ¿cierto? Sí. Felipe. Felipe, Felipe. Felipe, párenlo de golas. Si a usted su mamá le dice, venga, chino, ayúdale al vecino, que es que yo en toque le ayude, porque le es buena gente. Así usted no quiere al vecino, usted lo hace porque es su mamá, ¿cierto? Sí, claro. Y la mamá le dice, uno vaya, uno lo hace. ¿Sí? Así hace la Virgen cuando uno, uno se porta mal y Jesús le dirá, pero es que si Armando se la pasa, es en Heisbulbea, él nunca hace una oración, ¿yo cómo le voy a ayudar? Y la mamá le dice, ayúdelo, ¿sabe qué es lo que? Él es buena gente, él es ahí con Alejandra, le nos van a ayudar a hacer rosario y tal. Eso pasa, y eso hay que decirlo, para que la gente, yo quiero que con Felipe entiendan un poco cómo funciona la Virgen María, porque no es que llegue a los milagros, pero si es Alcahueta, intercede muchísimo, dale gola a eso, ojo con eso. Y la mejor arma para llegar allá y pelear es el Santo Rosario, no hay más. El que no se lo sepa, me escribe, yo le enseño, yo le mando acá cómo hacer la cosa por WhatsApp, ahí va a aparecer el número del WhatsApp, yo les enseño a hacer Santo Rosario. La cultura acá también tengo la camandula. Pero por ahora, yo quiero preguntarle, ahí está, no sé si se alcanza, si ahí está. Bueno, Felipe, usted la cosa es de otro precio, porque usted dice, ah, mi papá es así, quica y todo, y hacemos deporte los dos, y ahora está, ojo, peligrando. ¿Cómo vive usted ese momento? Porque su papá es su todo, allá en Ecuador. Claro, es triste, desesperante, para mí fueron muchos días, pero, fueron largos, estaba obviamente deprimido, pero bueno, todo salió bien. ¿Cómo recibió usted la noticia de que su papá quedó allá, metido, usted que ya tiene un guambito, que tiene la señora al lado? ¿Usted qué dice en ese momento? O sea, yo estaba triste, pero no lo veía tan mal. En el momento que me dijeron que lo tuvieron que inducir en coma, y pasaron ya dos, tres días, el seguido ha sido en coma, o sea, ya era horrible, un desespero horrible, triste, y así pasaron como ocho días más que él estuvo en coma, bueno, doce, creo. Y entonces, fue un largo tiempo de desespero. y a usted veía a su hijo y decía, ahí es donde uno dice, bueno, mi papá, yo tengo que responder por él el amor, por él la responsabilidad, por el guambito, ya yo, la cosa ahí cambia. Claro. Sí, no, como usted lo dice, tiene razón, sí, no mentiras, pero venga, en ese momento a usted, es lo que yo quiero que a usted nos cuente, porque usted es un padre joven, pero también los jóvenes dicen, ayú, eso no me pasa, a usted le dio, ¿cierto? Y cuando a usted le pasa, cuando a usted le da, ve a su papá en la situación y tiene un guambito para responder a usted, ahí lo ponía a pensar también de la vida, ¿o no, joven? Sí, gracias a Dios, no, a mí no sé por qué no me afectó de la misma manera, ni a mi esposa tampoco, ni a mi hijo, ni tampoco a él, y a mi hermanita tampoco le dio. O sea, sí me preocupé, nos tomamos la medicina que nos mandaron y fue rápido el proceso, yo casi no sentí nada, un día, creo que en Montecicla cuando pensé que ya estaba bien y al otro día me levanté, sí me levanté, sí con dolor muscular y eso, pero no, el resto, no, no fue difícil para mí. Ahí le toca que se cuide y a responder por el guambito, por la mujer, por la esposa, ahí se sorprendió, ya le pidió matrimonio y toda la cosa o no. Todos los días me dicen. Este año, este año, este año se lo ganó. No se haga algo, aproveche que estamos en pandemia y no tienen que invitar a tanta gente, ahí se ahorra un billetito. Esto es un negocio hoy en día porque uno ahí se ahorra la plata de tanto que van a ir a comer allá pero no dan nada, entonces aprovechen. Cuidado de la cosa. Bueno, rápidamente, venga, pase al otro que es el amigo. Es que estamos galeando con todos para que la cosa se quede bien clarita y es como se vive el drama desde diferentes ángulos. Una cosa es la amistad, otra cosa es los hijos, otra cosa es la esposa, pero otra cosa también es que lo vean. Pero hay un personaje acá en esa historia que no es de la familia, pero se volvió como la familia porque se volvió un apoyo y eres el doctor. Es como la familia, es como la familia. Esa ya a ti ya es el hijo de la casa, ¿cierto? ¿Cómo? Esa ya es como el hijo de la casa y que todos los quieren y que todos los llevan para todos lados. Esa es la más, alguna parte del sueño de hermano, el momento que se despertó que peleó con todo el mundo y conmigo no peleó, pero bueno, en la vida real cuando en realidad como de mi jefe con el que más pelea es conmigo. Pero realmente no. Mi mensaje es de concientización hacia las personas porque como ustedes decían en el comienzo de la entrevista, hay mucha gente que lo toma broma, que no cree en las circunstancias de lo que está pasando en esta pandemia. Entonces, hay que vivirlo, hay que sentirlo porque, por ejemplo, cuando pasó, yo soy muy agradecido de Dios porque yo soy hipertenso y ya sufrí un infarto hace tres años, un infarto cerebral, de lo cual, gracias a Dios, de recuperados activatoriamente y la gente no cree en las cosas que están pasando. Entonces, hay que vivirlo, hay que sentirlo, no por el hecho del gasto económico que eso es circunstancial, pero cómo incluyen la familia, cómo el daño que las personas pueden hacer sin darse cuenta en salir a las calles y no pues incisarse de que están enfermos y contagian a otras personas. Entonces, uno acá, Armando, se ha cuidado muchísimo y todos nosotros, la familia en sí nos hemos cuidado porque las circunstancias pasan, pero es real esta situación de la enfermedad. Entonces, hay una cosa, doctor, que yo le quiero preguntar y es, a veces uno no valora la amistad, uno dice, ah, sí, o es el jefe, sí, es buena gente, pero cuando está uno en esas situaciones donde uno realmente empieza a valorar cosas simples, pequeñitas, como el poder se detener y abrazar con el amigo todos los días o el saludarlo, decirle cómo está, esas cosas que son simples y que son cotidianas a veces se nos olvidan que es lo más importante que uno tiene. Eso es verdad, pero en realidad muchas veces nosotros en la comunicación de toda la persona tratamos de, sea por trabajo o por familia, pero tratar de ser conscientes de hacer las cosas bien. Entonces, como le decía, aquí, hacer agradecido de Dios, porque yo creo mucho en Dios, como le decía, en las redes, yo no soy de poner oraciones y ese tipo de cosas, pero yo creí conveniente de estas circunstancias, de este momento, pedir una colaboración de personas, amigos míos, que crean mucho en Dios, que nos unamos en oración por lo que estaba sucediendo con Armando y gracias a Dios, muchísima gente me escribió uniéndose a la causa, uniéndose en oración, gente que ni siquiera la conocía, gente que de pronto Armando dice que no, que no, no quiere mucho tiempo, hay gente ecuatoriana, lo aprecia muchísimo Armando y estamos pendientes de toda la situación. Ese es mi querido don Armando. Yo sí quiero preguntarle, mejor me hubiese que preguntarle ya para cerrar mandando el mensaje es ¿qué le dice usted como ecuatoriano? Que Ecuador está bien jodido allá. ¿Qué le dice a los colombianos que aún no creen en esto, que la pasan buscando paseos, que la pasan reunidos hasta con la familia? No, pero es que mi familia se cuida, yo también no nos pasa nada reuniéndonos. ¿qué le dice a toda esa gente que no está consciente de lo que está pasando? Es que eso es otra parte de la historia porque por ejemplo nosotros nos hemos cuidado muchísimo y gente que tú crees que se ha cuidado en sus hogares, en sus casas, vienen y te contagian sin saber que ellos también están contagiados. O sea, caras vemos coronavirus, no sabemos, dicen ahora. Entonces, la realidad es concientizarse de que eso no es un juego. O sea, hay mucho desorden social, fiestas clandestinas, aquí mismo en Quito, donde Quito que se burlaba de Guayaquil, del tipo de cómo estaba el contagio de Guayaquil, ahora Quito ya superó a Guayaquil. O sea, es la ciudad más contagiada y siga habiendo desórdenes en el sur de Quito, fiestas clandestinas, entonces, con ese tipo de, lo que hay que es esto, concientizar a que la gente crea que no es un juego. O sea, si no hubiera habido un seguro, es una enfermedad carísima, que si la gente no concientiza y piensa que es un juego, realmente estamos mal. Eso es cierto. Bueno, don Armandito, venga para acá, muchas gracias a usted, un buen amigo de la familia y está para la cosa ya para finalizar con don Armando. Nos quedan cuatro minutos ya para finalizar el programa. Yo quiero despedirme con el doctor Armando. Ya Alejandra nos dijo, esto es en serio, póngale pilas y yo no quiero que viva la gente lo que vieron la esposa, los hijos, la nuera que allá está contenta porque este año sí se va a casar y todo. Me manda la foto, me manda la foto, pilas, yo ahí le ayudo, yo cualquier cosa me avisa y yo voy a dejar vamos por mi tímite. Venga doctor Armando, ya estando en Jamil, estando ahí con todo ya recuperado, bendito Dios, uno se hace una pregunta y a yo ya me ha pasado porque a yo ya me han dado varios golpes la vida y la gran pregunta es ¿por qué? No ¿por qué? Sino ¿para qué usted está vivo? Eso es lo que usted ahora tiene que preguntarle y con la familia ¿para qué es que le pasó esto? ¿Y para qué es que usted está en estos momentos dando la cara? Claro que sí, don Tamar. Tengo, tuve muchas enseñanzas, muchas enseñanzas tanto para la familia como para la comunidad. Me di cuenta que no estaba solo, que la comunidad es muy importante, que Dios es muy importante, que hay que ser más humano, que a la hora de que la gente necesite algo uno debe estar y estoy en esa tarea, estoy en esa tarea de poder apoyar a las personas. Yo tengo que dar una vuelta por Ibagué y eso es prometido porque me voy a reunir con muy buenos amigos y con muy buenas personas que me apoyaron y con toda la gente que quiera ir, voy a hacer una reunión donde primero está Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Yo le digo que, porque a mí, nunca lo digo, porque digo que toda la vida tiene un propósito y yo tengo muchas cosas en mi cabeza y así trabajando en eso. Muy pronto van a saber de muchas cosas, pero cosas lindas, desinteresadas, desinteresadas, no tan mal, sino que primero la comunidad. Yo, como le digo, me fui de Ibagué como un poco como dormido, como que, ¿qué pasa en Ibagué? Pero yo ahora Ibagué, la adoro, la quiero mucho y hay gente que me llama y yo agradezco a toda esa gente por mensaje, mensaje, mentira, Alejandro me tiene el cuello, ¿no? Porque me la paso ahí dando las gracias. Yo soy una persona agradecida porque no tiene que ser agradecido, mis palabras son agradecimiento y lealtad, son mis dos palabras. Ya para finalizar, recuerde que cuando uno se divierte y goza dando más que recibiendo, ahí es donde está la verdadera felicidad. El mensaje que a usted le deja a toda la gente que nos está viendo en el día de hoy, que ha escuchado el testimonio de vida, que saben que uno estando allá en esa coma, también está uno pendiente de salir adelante y también está recibiendo mensajes. ¿Qué le dice usted a toda esa gente? Les digo que que crean en Dios, Dios está por encima de todas las cosas, de que sean más humanos, más unidos. La unidad es la única forma de salir todos adelante. Entre más unidos somos más fuertes, don Tamario, entre que tengamos a Dios en nuestro corazón, estamos más fuertes. Que dejemos tanto egoísmo, tanta envidia, que seamos más personas y eso es. Hay que aprender a compartir y a servirle al prójimo, eso es indiscutiblemente lo que nos queda. Seguimos en contacto, señor. Yo he sido un líder, he sido el líder y yo soy un productor de eventos donde manejo mucha gente y uno puede llegar a muchas personas y más que eso, uno puede ser un dador, ser un dador es espectacular y yo he hecho ya mis buenas causas desde que llegué del coma hace poquito y estoy en mi casa pero me la paso trabajando, trabajando para Dios, trabajando para la comunidad y trabajando para mi familia que es lo más importante. La familia es la base de la sociedad. Recuerden, trabajemos con la familia, por eso cuando la gente tiene problemas familiares con su esposa, hace poquito me decía yo, cojan fuerzas, tolerancia, pero hay que intentarlo de todas maneras porque la familia lo es todo. Eso es cierto. Un armadito, muchas gracias, nene jandrita. Chao, don Felipe. Chao, ya lo saben a ustedes, ahí está el testimonio para que a ustedes lo disfruten, lo aprendan y lo repitan, lo pueden hacer a través de las redes sociales, los que estén en redes sociales pueden compartir de ahí tú arriba, a la página también le pueden dar me gusta, eso ayuda también, esa guadonada funciona. Pero entre más compartamos, más va a llegar ese mensaje a la gente que lo necesita. No fue el mensaje de Alejandra, no fue el mensaje de Felipito, no fue el mensaje de Armando, ni fue el mensaje de Don Tamalio, fue el mensaje de Dios para ustedes. Porque a veces no hemos entendido que estos son momentos de cambio para bien. No es que se va a acabar el mundo, se nos va a acabar y es el momento de acabar las malas actitudes, el no perdonar, el no hacer las cosas al derecho, en no buscarle la plata al torcido, en buscar los dineros fácil. Eso es lo que nos ha faltado y a ustedes se les ha olvidado eso. La vía derecha, cuando uno anda con Dios, todo derechito se va, eso ténganlo por seguro. Por ahora yo les dejo para ustedes que sigan en la programación del canal y yo también acá por redes sociales les sigo entregando más información. Recuerden, en Don Tamal, ahí en Hazebull, nos encuentran con Don Tamalio y que nos encuentran con Don Tamalio. Adiós. Chao.